Gracias, gracias, gracias. Buenas tardes, ya estamos transmitiendo en vivo una vez más a través de tu casa, Imperio BNB. Estoy constantemente asombrado por cómo Rand Briz puede transformar tu rendimiento en Airbnb. Hoy es viernes de coaching y estamos aquí para prepararte para el éxito en Airbnb con Rand Briz. Descubre las 10 mejores preguntas y respuestas claves que te ayudarán a optimizar tus listados y llevar tu negocio al siguiente nivel. En los siguientes 5 minutos te guiaremos a través de una sesión interactiva de coaching donde responderemos las preguntas más frecuentes sobre Rand Briz. Obtén claridad, consejos adicionales y estrategias efectivas para aprovechar al máximo esta poderosa herramienta. Por cierto, para los que lleguen al final de la sesión del día de hoy, tendré un regalo especial donde podrás agendar una llamada de diagnóstico totalmente gratis. Durante esta llamada recibirás respuestas detalladas a estas preguntas y consejos adicionales para maximizar tus resultados en Airbnb, así que no dejes de pasar esta oportunidad. Y por cierto, si tú estás viendo esta transmisión en vivo, escribe la palabra en vivo aquí abajo en la cajita blanca. Si tú estás viendo la repetición, no te preocupes, ya sabes, te mando un caluroso fuerte abrazo. Solamente escribe aquí abajo en la cajita blanca en los comentarios. Hashtag repetición para que sepamos que estás viendo aquí la repetición. Y por cierto, si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos y no me conoces, escribe el número uno. Y si ya me has visto con anterioridad, me recuerdas con otros vídeos, bueno pues vamos a escribir el número dos. En caso dado que esta es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos y no me conoces, déjame presento. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Sergio Muar, CEO de Imperio BNB, experto en estrategias de Airbnb, emprendimiento y coaching. He asesorado a cientos de aspirantes y anfitriones, así como emprendedores y profesionales, a iniciar, crecer y escalar sus negocios Airbnb de manera exitosa. Utilizo métodos probados y estrategias innovadoras para guiar a mis clientes hacia un negocio rentable en la plataforma Airbnb, maximizando sus ganancias y asegurando una gestión eficiente. Mi objetivo es que obtengan conocimientos profundos, mejoren habilidades de gestión y aumenten la rentabilidad, logrando así éxito y satisfacción en sus vidas y sus negocios. Bien, y por cierto, déjame saber si tú viste la transmisión del día de ayer. Si tú no la viste, no te preocupes, simplemente escribe aquí abajo en los comentarios, no la vi y nos encargaremos de enviarte el enlace para que vayas a ver la repetición del día de ayer. ¿Por qué? ¿Qué tuvimos el día de ayer? Ayer tuvimos nada más y nada menos que despega con RankBreeze tu negocio Airbnb. Así es de que ahí está, ese fue el episodio del día de ayer. Si tú no lo viste, no te preocupes, simplemente déjanos un comentario y te mandaremos el enlace para que vayas a ver la repetición. Si tú estás viendo ahorita mismo este video en vivo en YouTube, ahí está saliendo el letrerito para que vayas a ver la repetición del día de ayer. Hoy, ¿qué tengo para ti el día de hoy? Tal y como debe de ser, todos los viernes tenemos nuestro famosísimo, vámonos, vámonos al viernes de coaching. Hoy vamos a tener las 10 mejores preguntas más importantes sobre RankBreeze. Así es de que ya estás listo y preparado, escribe la palabra listo abajo en los comentarios para que arranquemos el día de hoy. Hoy abordaremos las inquietudes más comunes que enfrentan los anfitriones al usar RankBreeze. Muchos se sienten abrumados por la complejidad de la plataforma o no comprenden cómo aprovechar al máximo sus funciones. Para resolver esta falta de claridad, las personas suelen buscar información en diversas fuentes, pero a menudo se enfrentan a confusiones y dificultades para implementar estrategias efectivas. Así que el día de hoy, la solución que traigo para ti es nada más y nada menos que proporcionarte respuestas claras y concisas a las 10 preguntas más frecuentes sobre RankBreeze. Esto te ayudará a entender mejor la herramienta y a utilizarla de manera efectiva desde el principio. Esta sesión de coaching te proporcionará respuestas detalladas a las preguntas más frecuentes de RankBreeze. Al comprender al fondo cómo funciona esta herramienta, podrás optimizar tus listados en Airbnb de manera efectiva, aumentando la visibilidad de tus propiedades y generando más reservas de forma consistente. Aquí tienes 10 preguntas más frecuentes sobre RankBreeze, junto con aclaraciones y consejos adicionales para su uso óptimo. Rudy, ¿estás listo? Rudy dice que ya está más que listo y puesto que un calzatín. Así es de que bien. Vámonos con la pregunta número 1. ¿Qué es RankBreeze? RankBreeze es una herramienta de software diseñada para ayudar a los anfitriones de Airbnb a mejorar el rendimiento de sus listados mediante la optimización del ranking, los precios y el seguimiento de datos y tendencias del mercado. Y vámonos con la pregunta número 2. ¿Cómo puede RankBreeze mejorar mis listados en Airbnb? RankBreeze utiliza las estrategias avanzadas para aumentar la visibilidad de tus listados, optimizar los precios para mejorar la rentabilidad y rastrear datos clave para tomar decisiones informadas. Y pregunta número 3. ¿Cuáles son las características claves de RankBreeze? Algunas características destacadas incluyen la optimización del ranking, análisis de precios, seguimiento de competidores, automatización de tareas y mejora de la experiencia del huésped. Y vámonos con la pregunta número 4. ¿Cuánto tiempo se tarda en ver resultados con RankBreeze? Los resultados pueden variar según diversos factores, pero muchos usuarios informan mejoras significativas en visibilidad y reservas en las primeras semanas de uso. Y ya te la you know, como no hay quinto malo, pregunta número 5. ¿Cómo puedo aprovechar al máximo RankBreeze? Es importante dedicar tiempo para configurar correctamente tus listados, utilizar las herramientas de análisis de precios, monitorear la competencia y ajustar estrategias según los datos proporcionados por RankBreeze. Pregunta número 6. ¿Qué tipo de soporte ofrece RankBreeze? RankBreeze proporciona soporte técnico y asistencia en la configuración inicial, además de recursos como tutoriales y materiales educativos para maximizar el uso de la plataforma. Pregunta número 7. ¿Puedo utilizar RankBreeze en conjunto con otras herramientas de Airbnb? Sí, RankBreeze se integra con varias herramientas y plataformas de Airbnb para ofrecer una experiencia completa y optimizada para los anfitriones. Pregunta número 8. ¿Es fácil de usar RankBreeze para alguien sin experiencia técnica? Sí, RankBreeze está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar, incluso para usuarios sin experiencia técnica. Además, el soporte y los recursos disponibles ayudan en el proceso de aprendizaje. Pregunta número 9. ¿Qué beneficios adicionales ofrece RankBreeze más allá de la optimización de listados? Además de la optimización de listados, RankBreeze ofrece beneficios como el ahorro de tiempo mediante la automatización de tareas y la toma de decisiones más informadas basadas en datos reales del mercado. Y para cerrar con broche de oro, Pregunta número 10. ¿Cómo puedo empezar a usar RankBreeze? Puedes empezar registrándote en la plataforma, configurando tus anuncios y siguiendo las recomendaciones proporcionadas por RankBreeze para mejorar tu rendimiento en Airbnb. La efectividad de esta solución se fundamenta en su capacidad para proporcionarte una guía clara y precisa desde el inicio de tu experiencia con RankBreeze. Esta claridad te permitirá implementar acciones de manera rápida y efectiva, lo que se traducirá en resultados tangibles y exitosos en tu negocio Airbnb desde el primer día. Ahora que has llegado al final de esta transmisión de El Día de Hoy, déjame saber cuál de estas preguntas fue tu favorita abajo en los comentarios. Y además, acuérdate, te invito a que agendes una llamada de diagnóstico totalmente gratis. Durante esta llamada recibirás respuestas detalladas a estas preguntas y consejos adicionales para maximizar tus resultados en Airbnb, así que no dejes pasar esta oportunidad. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron viendo esta transmisión en vivo. Si tú estuviste viendo la repetición, también muchísimas gracias, se te aprecia. Déjame saber aquí abajo en los comentarios cuál de todos los videos de esta semana te gustó. Desde el lunes hasta hoy viernes estuve compartiendo contigo conocimiento de alto valor para que si tú quieres sobresalir en el mercado de las rentas a corto plazo con Airbnb, te invito cordialmente a que te apalanques de la herramienta RankBreeze. ¡Ya me voy! Muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo estas transmisiones a lo largo de esta semana. Nos vemos en la próxima emisión. Y ya lo sabes que si no estás utilizando RankBreeze en tu estrategia de Airbnb, pues bueno, yo creo que no te gusta hacer dinero. ¡Dijero! 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 ¡Gracias!